En 2020, los ingresos tributarios en América Latina y el Caribe cayeron en promedio 8% en términos nominales y 0,8% como porcentaje del PIB a causa de la pandemia de COVID-19, según un nuevo informe publicado por la Cepal. Pese al descenso en 2020, la reactivación económica de la región y el repunte de los precios de las materias primas facilitaron la recuperación de los ingresos fiscales en 2021. La publicación de estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe presentada en la Asamblea General del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias muestra que la caída de los ingresos en 2020 superó la contracción económica de la región en términos nominales. Los ingresos para todas las principales categorías de impuestos disminuyeron en términos nominales entre el 2019 y 2020 en promedio en toda la región, en tanto los impuestos sobre bienes y servicios que representaron cerca de la mitad del ingreso total tributario en América Latina, fueron más afectados con una disminución promedio del 0,7% del PIB. El impacto de la pandemia en los ingresos fiscales fue diferente entre América Latina. Como porcentaje del PIB, los impuestos sobre bienes y servicios se mantuvieron sin cambios. Un capítulo especial del informe destaca la disminución de los ingresos por hidrocarburos para varios de los principales productores de la región de América Latina y el Caribe, bajando el 3,1% del PIB en 2019 al 2,1% en 2020. Pero estos ingresos se recuperaron hasta aproximadamente 3% del PIB en el año 2021. Estas estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe es una publicación conjunta de la Cepal junto a organizaciones de Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo. Marcos Medina, Noticias 12.